¿Ya estás, su favor? ¿No? ¿Me digas dónde eres? Nada más tengo un deje, un de carita, que... Cuatro. Ah, ¿qué van los que quiero? Ahorita les voy a hablar. Tengo deje de carita, un deca partidos, de sus bolsas, de ligeras... Sí, sí, está. ¿No me olvidas? Ahorita les voy a hablar mientras pasas los cinco. No, yo les siento un chique, en el final, pasas todos los cinco. De verdad, no quiero que me graban los... ¿Le pasa primero? Sí, ¿le pasa? ¿Le pasa primero? ¿Le pasa primero? Este, me dieron una ticina nada más, porque la otra, todavía no pasaba ni chique. El final, el final. Pero te traenis. Sí. ¿Y ya está? Sí. ¿Pero te traenis? ¿Pero te traenis? Si... Sí. Gracias. Gracias. No te traenis. Gracias. Gracias. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, ahorita que estoy ahí entonces. ¿Los pares? Sí, pero cuando también me quedo los pares, no me quedo con los niños. No sé, el de aquí no sé, porque como es la primera vez que he entendido, ¿cómo estás? ¿Los pares? 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 Sí, está bien, sí. Nos vamos. Bueno. ¿Los pares? ¿Los pares? Los pares? Los pares? ¿Los pares? Gracias. 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 Gracias.